Yo he vivido mi vida. Hombre, no. A mí no me ha gustado que me escuete ni firmar nada para compromiso. No, 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 no. Yo no te voy a... Oye, tú, ¿dónde has estuvido esto? ¿Hasta ahora dónde has estado viviendo? En Barcelona. Ah, sí, eh. ¿Y qué hacías en Barcelona? Desde los 25 años hasta los 81. ¿Y qué hacías allí? ¿Qué hacías allí? ¿Al principio qué hacías? Oye, no, oye, oye, no te metas ahí. De raquetista. ¿Has sido raquetista? Sí. ¿Y has jugado en el frontón? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Las novedades o cómo era? No, no eran novedades. No, no eran novedades, no. En el condal y en el codón. ¿Y cuántas mujeres estabais jugando a la raqueta entonces? Bastantes, había bastantes. ¿Y en principio solamente en Barcelona? Porque también había frontón en Madrid. En Madrid también. En Benidorm también creo que se jugaba, en Madrid. En Madrid y en... Sí, en Madrid. En El Coroño. En Madrid también. Y has andado un poquito por todos, pero tu base ha sido en Barcelona. No, yo a Barcelona. Yo estuve en Barcelona. Me llevó una chica de Eibar, que era pelotari. Es el aire del aire. Sí. Sí.